Ya hace un tiempo que llevo practicando, practicando y practicando trucos. En algunos trucos he avanzado muchísimo, he avanzado bastante. En algunos otros no he avanzado nada y otros trucos ni siquiera los he intentado mucho. Y un día me levanté y dije, ¿por qué no salir y practicar solo un truco durante un día, durante dos días? Y ver si avanzo bastante, si avanzo mucho en un truco que quiero sacar. También tomo como lo de grabar y practicar los trucos porque me motivo más a salir a hacerlos. A veces no salgo, a veces me da pereza salir a practicarlos. Y creo que ese es el principal problema que pasamos muchos. Que nos da pereza salir a practicarlos, que no tenemos con quién salir a practicarlos. Y no, la idea es salir solos y no hay nadie con quien practicar los trucos, con quien salir. Pues la idea es salir a un parquecito, a una cancha, a un parqueadero y mejorar. La idea del video es practicarlo durante todo el día. En este momento es como la una de la tarde. Iba a salir más temprano, pero ayer me había pinchado. Salir temprano a ver si había una bicicletería abierta, no había una bicicletería abierta. Después, bueno, me volví a mi casa, tocó ir después a donde el bueno, a despinchar. Y pues aquí estamos. Ya vamos a empezar con el video, vamos a practicarlo hasta la noche. Vamos a darle durísimo, durísimo a un solo truco. La idea de este video es mirar el avance, el avance que tenemos desde el primer momento que tiramos el truco hasta ya la noche, cómo ha sido el avance, hemos aprendido, no hemos aprendido. Por ahí dicen que el cuerpo tiene memoria, así que yo creo que el cuerpo se va adaptando al truco, va sintiendo cómo es que se tiene que tirar el truco. Y si les gusta este tipo de videos, dejen un like, comenten, suscríbanse, que ya casi llegamos a los 20 mil, estamos muy cerca de llegar a esa meta. Y por último, y no menos importante, antes de comenzar con el truco que vamos a hacer hoy, es que vayan a mi canal de Twitch y me sigan por allá, que hago directos día de por medio también, hago directos muy seguido y bastante largos, jugando, escuchando música, hablando, charlando con todos los que llegan. Los espero por allá, por allá también tengo la meta de llegar a este, antes de que se acabe el año, a los mil seguidores en Twitch, así que, bueno, sería de gran ayuda que se pasen por allá, me sigan, es totalmente gratis, los quiero, se ganan un crucero por los increíbles mares de Bolivia. No mentiras, pero me ayudan bastante, así que, bueno, comencemos. Antes que nada, siempre, movimiento articular, calentamiento. No les había dicho cuál era el truco que vamos a practicar hoy. El truco que voy a practicar hoy es hacer 180, que es como hacer un bunny hop, pero en vez de hacerlo recto, hay que intentar dar la vuelta y pues girar 180 grados. Así que, bueno, mi primer 180, en 3, 2, 1. Me volví a pinchar. Bien. Comenzamos bien el video. Nos volvimos a pinchar. Bien, Andrés, bien. Al día siguiente. Bueno, un nuevo día. Ayer, como vieron, hice como cinco intentos del 180 y, bueno, me pinché. Hoy salimos más temprano que ayer, son las 10 de la mañana. Ahora, la idea del 180 es hacer el 180 y, pues, no bajar el pie, ¿no? La idea es seguir en fakey o recuperarlo con un reverse, con un keo. Saltar, caer en 180 y seguir en fakey, en reversa. Así que, bueno, comencemos ahora sí. Espero no pincharme, por favor. Arroba Jesucristo Superstar, por favor, donde quiera que estés. Bendice mi bicicleta, mis neumáticos, que por favor no se pinchen. Gracias. Ay, me pegué duro. Primera caída del día. Ay, me pegué duro. ¡Gracias! ¡Gózala! Que la vida es una mami, gózala Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya son como las doce y media Llevo Unas Dos horas, ah no, las doce Llevo dos horas Practicando el truco Y... Siento que no ha avanzado una verga Uhhh 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 Venías por el 180 Y resulteas siendo el 360 Vinimos a visitar a Sebas En su nuevo local Y de paso que nos tirara su 180 Más personas van a intentar el 180 Así que bueno, el primero fue Sebas Y nos demostró que sí sabe Nos demostró que sí sabe ¡Viva! 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 ¿Cómo lo estoy haciendo? ¡Viva tu biker! Como les dije, vinimos aquí al nuevo local de Sebas Y la pregunta del millón es ¿Cuál es el truco Para sacar el 180? Bueno Para mí creo que La base es Tener claro el potro Si ya tienes claro el potro Ya... El resto ya viene por inercia Me refiero al giro de tu cuerpo Tú le puedes dar el giro de tu cuerpo re breve Pero si tienes el potro pues ya lo puedes manipular El potro, el potro, el potro, el potro ¡Potren! En un rato ya llega Cristian, llega Uri Que también nos van a mostrar sus mejores intentos de 180 Así que bueno vamos a esperarlos Practicando, entrenando duro Porque de eso se trata el video De practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo Y practicarlo Así que ahí van unos intentos de 180 150 grados 150 grados Me falta más cabeza Final de la Champions Casi hago el fake Es el mejor que me va a salir hasta el momento Bien Pero hice el pesco Y ya Eso se fue solo Eso es Es que ese es el secreto Y si me dañaron los zapatos Vea Es duro En la otra hora lo logra Si O en las otras dos Si 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 Dice que pega Pega más un moscatel de uva O algo así hijo Ahora sí O Más o menos Bueno Igual que Sebas Le pedimos a Cristian Que nos tirara Su mejor 180 Lo logró Y Pues no fue el mejor Pero Si le han salido mejores Pero bueno La pregunta es ¿Cuál consejo le harías A una persona que esté iniciando Para Que Haga el 180 Pues primero que tenga una cicla Ah Piernas No, no, no Yo creo que el toque es mirar para atrás Mirar para atrás Porque ahí está todo Como que si usted mira para atrás La cicla se lo lleva solito Ahí Andrés puede poner el El 180 en cámara lenta Y lo que yo hago es voltear la cabeza Con solo ese gesto Ya usted siente que la bicicleta Gira bastante Entonces Mirar para atrás Al principio era miedo Pero Irle cogiendo el movimiento Confianza, confianza Y ya ¿Cómo, cómo, cómo? Siete y media de la noche Me han salido dos Pero no estábamos grabando en ese momento Así que bueno Estoy triste porque no lo grabaron Pero bueno Voy a darlo todo de mí Lo malo es que me pinché Toda la tarde Toda la mañana Estuve en mi bicicleta Y Me tocó cambiar En el último momento Esta es más pesada No estoy acostumbrado a esta Pero Ya lo intenté Ya lo practiqué también bastante Y me sale Me sale más o menos Así que Como les dije al principio Lo ideal es Caer el 180 Y ir en fakey Que haría feliz Vamos Toda la energía Cristian Esa arriba tiene la malla Maldito truco Cuando lo haga le voy a dar un beso en la boca Ya lo dije Uri no Vale Uri Uri un consejo para hacer 180 Confianza Duro Duro Tirarlo duro Confianza Gracias Uri Sin miedo Sin miedo al éxito papi Confianza Confianza Como decía un buen filósofo Jorge Linares Actitud positiva Todos los días a las 5 de la mañana lo decía Mi mamá me lo hacía ver todos los días Yo no mami ponga los hermanos Grimm Grimm ¿Cuáles son esos? No se ve la mierda No se ve la mierda Perdón 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 Estoy muerto doñero Me blen los bracitos Ya va a completar 12 horas Las paleticas Tengo que hacer más brazos en el gimnasio Cuando vaya Cuando me inscriba No Chico de putas trap Yo estoy frustrado doñero Huele las muñecas Pero ya hasta que lo logra Eso eso Duro duro Vamos Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, buena! Tranquilo, tranquilo ¡Buena! ¡Gracias! ¡Casi me estrelló con mis hijos! ¡Volteaese bien! ¡Termine bien! ¡Buena! ¡Bien! Iba a tirar... ¡Queo! ¡Bispin! Pero yo dije no, no, no Yo sé que no se vio muy lindo que digamos pero se logró lo que queríamos por algo se empieza ¡Uff! Igual no lleva mucho practicándolo y hoy leí muy, muy duro en serio me duele esta mano no puedo coger el manillar duro no podía levantarlo duro porque me duele la mano me duele el brazo llovió justo empezó a llover pero bueno lo logramos caídas pero nos logramos levantar gracias a las indicaciones de los profes así que de verdad gracias a todos los que me dieron sus consejos su apoyo gracias a Uri a Cristian y gracias a ustedes por verme y suscríbanse 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 por favor de verdad suscríbanse que ya casi llegamos a los 20 mil y bueno hasta aquí el video de hoy como siempre les digo sean felices vivan su vida lucho por sus sueños y nos vemos la próxima no quiero hablar más no quiero saber nada de cámaras de bicicletas no quiero llegar a mi casa y saber nada de terminar videos no lo quiero terminar ya de verdad lo logramos más o menos gracias gracias a todos los quiero